Este es un resumen de las noticias originadas en el departamento del Paraíso y son presentadas a través de Hablecom Habla Televisión Digital. Muy preocupado reacciona el personal médico ante irresponsabilidad de la población que no usa las medidas de bioseguridad contra el COVID-19. Realmente es preocupante, durante las últimas dos semanas se ha podido reflejar, bueno todo el mundo ha podido ver como hemos bajado la guardia. Se ha perdido las medidas de bioseguridad, el distanciamiento, todo el orden o todo el respeto que se le tenía al virus como que se le ha perdido. Y desgraciadamente quien va a pagar ese tipo de conducta inadecuada son los familiares mayores de edad, las mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas como hipertensos, diabéticos. Si usted puede pasar por supermercados, por los bancos va a ver como las personas se han olvidado del COVID. Clínica de atención en el área de odontología y otros servicios de salud es socializada por parte de las autoridades policiales del departamento. Que va a venir a beneficiar a toda esa gran población de policías que residen en este departamento y también a la población en general, ¿verdad? Porque es una clínica que va a tener diversas especialidades, inclusive el servicio de ambulancia y que de una u otra manera va a impactar de manera positiva las necesidades de salud de la población. El actual gobernador político del departamento del Paraíso, José Antonio Rutiá, afirma que ha supervisado las ayudas que llegaron a afectados por los huracanes ETA y IOTA. Estamos trabajando duro en la selección de las familias que fueron afectadas. A veces tenemos problemas porque hay gente que sin ser afectada quiere entrar en el proceso. Y este es un proceso para la afectación durante las tormentas ETA e IOTA. El trabajo ha sido duro, hay grandes equipos dispersos en las comunidades y cada vez que entramos a lugares nuevos nos sorprendemos con más daños. Para los siguientes días, según personal de Recurso Humano del Palacio Municipal de Daní, se vienen despidos de empleados debido a la baja recaudación en el año 2020, producto al COVID-19. Como municipalidad no creo que podamos sostener la carga administrativa, puesto que, como le digo, los efectos de la pandemia los miraremos. Y aparte también de los dos huracanes que han pasado, eso afectará a las zonas cafetaleras, ingreso importante en este municipio. Por lo consiguiente, pues la administración tenemos que ver cómo podemos salir avante y realizar algunas medidas austeras, ¿verdad? En la parte administrativa, en caso de funcionamiento. Con imágenes y edición de Ricardo Salcedo, este es su reporte de Julio Ruiz. Para los medios más influyentes en el país, hable como habla Televisión Digital y sintonícenos a través de la 91.9 HCH Radio.